El sindicato, como todos los años, ya tenemos muchos años llevando a cabo este evento para nuestros compañeros, va a iniciar a las 12 del día, del miércoles, con una misa cantada. Claro que la iglesia se abre temprano y las mañanitas empiezan muy de madrugada, ¿no?, en lo que es la Iglesia de Cristo Rey. Vamos a estar ahí a las 12 con una misa cantada, la va a estar presidida por el Padre Manuel, y a las 2 de la tarde, terminando la misa, nos venimos aquí al sindicato a una recepción, una comida. Es que este año no ha estado tan malo, ¿verdad? Afortunadamente Mazatlán es un destino turístico en el cual, aunque no sean vacaciones, hay fines de semana que parece que tenemos una Semana Santa, parece que tenemos un carnaval. Para nosotros es muy importante este día y nunca lo hemos dejado pasar, porque es cuando el músico, es cuando él se festeja, ¿verdad? Él cuando ya viene aquí, él se divierte para él mismo y él ya no está interpretando canciones para otras personas, sino se está interpretando canciones para ellos mismos, ¿verdad?